¿Qué tal? Buenos días, estamos completamente en vivo transmitiendo en nuestro tercer día consecutivo desde el Auditorio Nacional. Estamos en esta ocasión con los chicos de robótica, de la clase de electrónica. Estamos con la escuela secundaria número 27, que nos vienen a demostrar sus proyectos y tenemos por este lado a... Francisco Javier Cervantes Piña. Jorge Bonfil para servirles. Tenemos... Manuel Hashem Jiménez Guerra. Serón Oliver Luis Felipe. Y nos traen una serie de proyectos que han elaborado ellos junto con su profesor, el profesor Carlos Mendoza, que nos acompañará en un momento más y nos van a demostrar y nos van a explicar un poco qué es lo que hace cada uno de los trabajos. Vamos a empezar con este. ¿Qué hace tu proyecto? Bueno, este proyecto se desliza hacia arriba, hacia abajo, de derecha a izquierda y tiene un movimiento de brazo y de un antebrazo y cierra y abre tenazas. Ok. Este lo diseñaron a base de qué? Bueno, nuestro objetivo de diseñar este robot principalmente fue para el laboratorio de ciencias de nuestra escuela secundaria técnica porque algunas sustancias eran peligrosas de transportar de un lugar a otro y bueno, se construyó este robot para poderlas transportar sin correr riesgo alguno. Ok. Entonces, ¿tu funcionamiento es transportar sustancias de un punto a otro? Sí, así es. Bueno, el peso aproximado que levanta es de 0 a 300 gramos, especialmente se hizo para sustancias peligrosas en el laboratorio. Ok. Entonces, me vas a hablar de él. A ver, venga. Este, el funcionamiento, bueno, el brazo es un brazo angular que tiene 360 grados en su cintura de izquierda a derecha. También tiene un movimiento de antebrazo de 180 grados y un movimiento de apertura de brazo de 100 grados. Tenemos una apertura de tenazas de 180 grados para poder sujetar los objetos a trasladar. El funcionamiento del robot en la parte electrónica es a base de un módulo PICAXE, el cual programamos desde un programa de computadora con lenguaje BASIC para que nosotros al darle un comando con la computadora, con el teclado de computadora, perdón, nos haga una función predeterminada que configuramos en el programa. También tenemos unos pequeños recuadros blancos acá en el módulo que son relevadores y estos nos sirven para poder controlar cada uno de los motores que lo programamos principalmente con el programa BASIC. Bueno, el funcionamiento ya en parte, así un poquito más centrado en la computación, es un PIC. El PIC es como el cerebro de todo el robot. Es decir que nosotros en la computadora configuramos lo que nosotros queramos. En este caso hicimos un funcionamiento de izquierda, derecha, arriba, abajo y también de un antebrazo, perdón, de arriba, abajo para poder obtener un movimiento más preciso. También se le hicieron algunas mejoras como movimientos de precisión. Estos son para poder agarrar los objetos con un poco más de facilidad y no correr riesgo alguno ante las sustancias. El PIC funciona, tiene 18 PICs. Acá aparecen los PICs que tienen programados. El módulo PIC, bueno el PIC nada más es este que está acá. Todo lo demás es el módulo PIC AXE, el PIC es este que está aquí. Y bueno, ese se configura para que tiene 18 PICs o patitas que nosotros vamos a configurar en la computadora. Es decir, si nosotros en la computadora le damos, se maneja por códigos. Si nosotros le decimos, si la tecla 5A, que en este caso podría ser tecla derecha, entonces tú me vas a poner a trabajar el relevador 1 y ese relevador va a hacer que el motor gire hacia la derecha. Dos fuentes de alimentación para que se invierta la polaridad del robot, es decir, en contra o a favor de las manecillas del reloj. Ok. Acá también estamos viendo cómo manipulan el robot. Aquí el compañero, por medio del teclado, tú le das las instrucciones. Este, bueno, como ya lo mencionó mi compañero, se controla mediante un teclado de PC de aproximadamente 102 o 101 teclas. Y bueno, básicamente es el principal objeto para hacer su movimiento el robot. A ver, están enfocando, ¿me puedes mostrar cuáles son los...? Bueno, estos comandos que son arriba, abajo, de derecha e izquierda, son los que transmite este robot y también una mejora que se le hizo a este robot fueron los movimientos precisos, que son los mismos estos cuatro comandos aquí arriba. Ok. Y también tiene una apertura del antebrazo de aproximadamente 270 grados y también tiene una precisión. Ok. Entonces, este proyecto ya lo tenían, ya estaba desarrollado y le aplicaron mejoras para hacerlo más preciso, para tener un movimiento más preciso. Sí, así es. El proyecto ya estaba desarrollado, ya había ganado diferentes concursos en otras competiciones, pero nosotros le modificamos a través del programa con lenguaje BASIC, para que tuviera un poco más de precisión en nuestros movimientos que queremos hacer con nuestros objetos peligrosos. Ok. Antes, me gustaría que se viera aquí, también al momento en que dan las instrucciones, la barra de trabajos, ¿se muestra cómo...? Bueno, tenemos LED indicadores que cada vez que nosotros mandamos a trabajar un relevador, nos indica que efectivamente está trabajando ese relevador como debe de funcionar. Principalmente son estos LED o foquitos para que se vea que está pasando la corriente en forma de bien. Ok. Bueno, en un momento más vamos a regresar con el proyecto. Vamos a un pequeño corte. Nosotros regresamos aquí transmitiendo en vivo desde el Auditorio Nacional. regresamos a DGES Radio y DGES Televisión. Las secundarias técnicas han sido, a lo largo de la historia técnica de la educación virtual, ellas se encargan de formar a la mayor parte de los campeonatos para el tráfico que ellos venden al Instituto Politécnico Nacional. Vienen a ser porque en algún momento fueron las promocionales de nuestro sistema. Y creo que la formación que se les rodea y que es sólida, es de aplicación. Ellos tienen la misma práctica de conocimiento y además se les impulsan en buscar carreras que tengan que ver con el campo de la ciencia y la vida. ¡Los días, hay unas palabras para las queAS en la ciencia! ¡Los días, días, días! ¡Suscríbete al canal! Bueno, buenas noches, señora Margarita Zahuela. Es un honor para nosotros estar aquí entrevistándola. Le queremos que nos concedan unas palabras. Queremos saber qué opina acerca de la participación de los jóvenes en esta familia. A mí me parece muy importante la participación de los jóvenes en todos los foros. Pero me parece especialmente aquí, que los he visto sobre todo escuchar, pero también he visto a los jóvenes en todas las situaciones muy importantes. Y creo que es muy importante la participación de los jóvenes que nos vean, que siempre también hace casi lo que estamos pensando de interés. La apuesta que tenemos es de la importancia que le damos a ustedes porque a veces hay esa sensación de que no interese. Y sin embargo, en el centro de estar precisamente ahí. Estamos de regreso transmitiendo completamente en vivo desde el Auditorio Nacional. Y me acompaña en esta mañana el licenciado Manuel Salgado Cuevas. Buenos días, profesor. Buenos días. Bienvenidos todos. Bien, es para hacerles de su atenta comunicación que estamos en un programa muy importante en el séptimo taller de informática en secundarias técnicas. Este taller reúne a los mejores alumnos de informática y queremos decirles a ustedes que, pues a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica, primero agradecerle a los padres de familia que sean tan gentiles, tan generosos en confiarnos a sus hijos. Porque exactamente en el Hotel del Prado tenemos nosotros durante tres días a nuestros alumnos, a los más distinguidos, a los más destacados alumnos de secundarias técnicas. Queremos nada más darles una idea de qué es lo que están tratando ellos. Desde temprano llegaron a desayunar al Hotel del Prado. Después del acto inaugural, están trabajando, conjugando con programación estructurada. Están trabajando también con mi proyecto final con Logo, con Minibots, con resolución de problemas con Karel. Mi experiencia en el taller de cómics. Y ya por la tarde, algunas otras actividades recreativas. El día de mañana también estarán con un proyecto Scratch, explorando la anatomía de un videojuego, desarrollando un juego con 3D. También la entrega de algunos equipos de trabajo para poder estar explicando todas estas actividades. Continuarán con explorando la anatomía de un videojuego, jugando con programación estructurada y continúan con el proyecto Scratch. Sí queremos decirles también que en este trabajo hay muchas otras actividades que realizan los talleristas. Como Eduardo García Morales, es el maestro, jugando con programación estructurada. Mi experiencia en el taller de cómics, que lo dirige la profesora Edith Vianey y Gloria Salas. La resolución de problemas con Karel, la profesora Marta Andrea Guevara. Un proyecto con Scratch, con Jorge Morales también. Con Jorge Talavera. Mi proyecto final de Logo. Gracias, profesor Néstor Martínez y Fernando Corona. Bueno, un sinnúmero de maestros que están con nosotros. Gabriel Ibarra, Gabriel Dionisio Telles. Muchos tantos más maestros que están apoyando este séptimo taller de informática en secundarias técnicas. Les enviamos un saludo a nuestro teleauditorio. Muchas gracias, muchas gracias por la oportunidad a nombre de la Dirección General de Educación Secundaria Técnica. Y recordarles que las escuelas secundarias técnicas están trabajando y están desarrollando tecnología, están haciendo que los jóvenes tengan este interés por la ciencia, como los jóvenes que nos están acompañando en este momento en la transmisión de tele y radio simultáneamente, que están exponiendo sus trabajos, igual los compañeros que nos acompañan en el evento en el Hotel del Prado. Y continuamos con nuestros jóvenes alumnos de la secundaria técnica número 27. Ok, regresamos de este lado. Gracias, les queremos mencionar los parámetros de acción y las medidas de nuestro robot. Bueno, las características del robot son que tiene un peso total de 1.4 kilogramos. Los parámetros de acción son un giro de 360 grados. La apertura del antebrazo tiene aproximadamente 270 grados y el antebrazo llega hasta su límite de 100 grados. Ok. Este, bueno, el siguiente punto son los materiales que principalmente está hecho por materiales reciclados, como son el acrílico, tubos de PVC, motores reductores, un resorte, aluminio y principalmente son esos los reciclados. Ok, entonces, depende, aquí tenemos 1, 1, 2, 3, 4, 4, 4 grados de libertad. Aquí se encuentra uno, un motor, este, bueno, aquí como se ve son dos que actúan como uno para poder tener una buena fuerza para al agarrar un objeto. Ah, ok. Y este motor sirve para el antebrazo para hacer sus 270, sus 100 grados y este, bueno, este motor principalmente para el antebrazo. Ok. Y este es otro motor para abrir y cerrar las tenazas. Bueno, también les queremos mencionar algunas de las características del PIC. Lo más interesante de todo esto es el módulo PIC, bueno, que es realmente el cerebro. Este que tenemos aquí. Sí, este que saca. A ver. Este es el PIC. Este que está aquí. Pero también tenemos unos cuadritos amarillos que son relevadores. Estos por dentro tienen bobina, bueno, es una bobina electromagnética, que lo que hace es que a nosotros dar el comando que nosotros queremos mandarle a ese módulo, a ese relevador, abre o cierra la compuerta para dejar o pasar la corriente. Entonces, si abre la compuerta nos deja pasar corriente para hacer la acción que nosotros queramos hacer. Ok. Le indicas las instrucciones al PIC y este te las ejecuta. Este te va a mandar la señal que tú le imitas. Exacto, pero, por ejemplo, si nosotros le damos un click, bueno, un toque a la izquierda o derecha, el PIC desde la computadora sabe qué relevador tiene que mandar a trabajar gracias a sus PICs o patitas. Ok. Pines o patitas, ¿verdad? Y aquí podemos ver a la hora de que hace la instrucción, nos indica qué relevador está trabajando en este. Mira, aquí se ve, a ver, acá está el leer. No sé si se alcanza a ver. Ajá. Bueno, la programación, me comentas que es en BASIC. Sí, es un lenguaje de programación en BASIC. No sé si puedan acá tomar la atención. A ver, tenemos por acá, lo acerco para que sea más fácil. Este, bueno, principalmente se utilizan claves del lenguaje ASCII para la computadora, que es el que maneja básicamente la computadora. Ok. El lenguaje ASCII sabe que, por ejemplo, si yo le pongo un número de pesos, un signo de pesos, y le pongo 5A, yo sé que al principio del programa, programé que 5A sería tecla izquierda. Ok. Entonces yo le puedo poner, sí, la tecla, sí, el código 5, signo de pesos 5A. Signo de pesos 5A. Entonces tú me vas a poner a trabajar la tecla izquierda, por ejemplo. Y yo programo que la tecla izquierda manda a trabajar, por ejemplo, el relevador 0 o el relevador 1. Y al trabajar ese relevador, abre y cierra la corriente, el paso de la corriente para poner a trabajar el motor que nosotros queremos mover. Ok. Entonces la programación está basada en el lenguaje BASIC, que es el que comunica la información del PIC a los relevadores y la instrucción que tú le des. Sí, también cabe mencionar que no es un kit nuestro robot, nuestros robots no son kits, el único kit que hay aquí es el PIC, pero esto ya lo venden para que nosotros lo podamos programar. Todo esto, toda la parte mecánica fue construida por nosotros y por nuestros compañeros también, no es un kit, también cabe mencionar eso porque fue un trabajo que nosotros hicimos. Sí, la verdad, la verdad se ve, aquí se ve un trabajo no comprado, no armado, y vamos a ver, tienes una demostración, una secuencia con el movimiento. Sí, pero antes quiero mencionar algo, el teclado está conectado a un codificador, el cual codifica los datos para que el módulo PICAXE pueda leer estos datos. Y este teclado maneja un lenguaje diferente, entonces lo que hace este aparecito en donde está conectado es codificar ese lenguaje para que lo lea el lenguaje BASIC del PIC. Ok, entonces aquí está separada la tableta, tenemos en la parte de abajo, a ver, ahí está, tenemos en esta parte donde viene la comunicación del teclado, a esta tarjeta, esta la va a interpretar, la va a codificar, la va a codificar y la manda al PIC. Sí, codifica la información, el lenguaje para que el PIC lo pueda leer. Ok, y ya de ahí, como ya nos habías comentado, él ya ejecuta las instrucciones para mandar a trabajar a los revaluados. Ok, perfecto. Entonces, nos dices cuál va a ser la secuencia que va a ser. Bueno, vamos a hacer una demostración, vamos a hacer una demostración trasladando un tubo de ensayo a una gradilla, como principalmente lo hacemos en nuestra escuela. Bueno, esto básicamente se utiliza en el laboratorio de química y ahorita vamos a ver cómo lo hacen. Vamos a ver, ahí tenemos el, a ver, espérame tantito a que tengamos la cámara para que alcance a ver la función total de tu movimiento. Ok, ya lo tengo, venga, vamos a ver, nos vas diciendo. Sí, aquí, bueno, principalmente en el laboratorio, vamos a dar un ejemplo. Supongamos que el tubo de ensayo tiene algún tipo de sustancia peligrosa que, por ejemplo, puede ser magnesio. Ok. Entonces, a nosotros no nos dan esa sustancia por protegernos, nos dan algún tipo de catalizador o algo así para inhibirlo, pero el profesor utiliza este robot o aquel para poder trasladar la sustancia y enseñarnos exactamente qué reacción tiene, por ejemplo, el magnesio con alguna otra sustancia peligrosa. Ok. Principalmente para eso se utiliza este robot. Aquí se puede trasladar. También ahorita lo que está haciendo mi compañero es subirle un poco el voltaje a nuestro robot, bajarle, perdón, porque está dando mucho voltaje y también eso puede afectar a los motores. Para los motores. Eso también hay que tener en cuenta. A ver, ahí está, venga. Como les comentábamos, añadimos botones de precisión para poder ser más precisos en la colocación de los tubos de ensayo en las gradillas, para que tuviera un poco más de precisión al moverlo. ¿Los motores que tiene son motores tipo? Reductores. Motores reductores, ok. Porque una de las cuestiones más difíciles dentro del programado de circuitos, del programado de robots, en este caso, es la cuestión del movimiento de los motores. La cuestión mecánica es una de las cosas más complicadas. Darle la instrucción precisa para saber, como tú nos decías, que sea el movimiento lo más preciso posible. Sí. Porque, como bien lo comentas, en este caso, para lo que está funcionando es para manejar elementos químicos que pueden ser daños para el que lo usa, perdón. Entonces, aquí hay que ser bastante precisos para evitar que se caiga, que se rompe. Y muy bien, aquí tenemos dentro del robot, me gustaría que vieran. También mencionabas que es un, no es kit, que es todo completamente de ustedes. Pero, ¿cómo están aquí las cadenas y los engranes? Sí, principalmente son estrellas y cadenas para la tracción de los motores para poder hacer que, por ejemplo, levante o levante el antebrazo. Ok. Para eso principalmente son. También se le tiene que dar mantenimiento como a todo para que pueda funcionar a su 100%. Y cabe mencionar que son materiales reciclados. Entonces, el costo del robot fue reducido también por eso. Ok. Y bueno, pues, muchísimas felicidades, chicos. Muy buen proyecto, muy buen trabajo el que están haciendo ustedes. La verdad es que, este, un orgullo tener gente que se interese por esto y que esté creando este tipo de tecnología dentro de sus escuelas. Muchas felicidades. Gracias. Y vamos a pasar, van a hacer aquí un cambio de fuente para que podamos tener a los siguientes chicos. Mientras yo quiero darles unos mensajes, tenemos a la escuela número 74 que les dice muchas felicidades y saludos de parte de los alumnos del segundo A por sus proyectos que son muy buenos y tienen una muy buena exposición. Tenemos también por acá a la escuela secundaria número 20, un saludo a los alumnos y felicitaciones por sus proyectos. También la escuela número 3, tenemos saludos y felicitaciones de parte de la escuela, los alumnos de la escuela número 3 y la directora Lourdes Patricia. Así es que, chicos, les desean muchas felicidades de ambas escuelas, tengo la 20, tengo la 3, la 74, el segundo A, así es que, muchas felicidades por sus proyectos. De este lado ya tenemos preparado el segundo proyecto. A ver. A ver, nos van a, nos van a terminar de, de acomodar aquí, nos recordamos tu nombre, tenemos a Luis Felipe y tenemos a Manuel. ¿Qué es tu proyecto? Explícame, ¿qué es lo que, lo que hace tu proyecto? Bueno, al igual que mis compañeros, este proyecto es un robot, este proyecto es un robot, y bueno, lo que hace es transportar sustancias peligrosas de un lugar a otro, pero a larga distancia. Aquí el humano no es involucrado. Entonces, bueno, este, su objetivo fue transportar sustancias o objetos peligrosos de un lugar a otro, a larga distancia. Ok, entonces, este es para transportarlos de un lado a otro, con mayor distancia. ¿Cómo está contemplado? Estamos viendo aquí en la imagen que tenemos la parte robótica y tenemos la parte lógica o de control. Sí. A ver. Bueno, todo empieza en el control. Ok. Este es un teclado matricial. A ver, si lo pones de este lado para que no estorbe el proyecto. Son interruptores, que bueno, cuando los presionamos, hay una corriente eléctrica. Bueno, después tenemos esto que es un transmisor de radio. Este es como los carros de juguete, es lo mismo, un transmisor de radio. Trabaja a 433 MHz por segundo. La antena nos envía la señal. Y este que tenemos aquí, chiquito, es una antena. Esta es la antena, ok. Y es el receptor. Perfecto. Este igual codifica la señal a electricidad. Entonces la convierte. Y bueno, tenemos un módulo PICAX, al igual que nuestros compañeros. Ok. Se podría decir que este robot es una variante del otro. Porque trabajan con el mismo circuito. El módulo PICAX. Un módulo PICAX, ok. Sí. Entonces, le pasamos. ¿Me puedes explicar qué es lo que tiene la parte del control? Tenemos la antena. A ver, la ponemos. Si quieren, nos venimos para acá para que se pueda ver. Tenemos esto. ¿Está por bloque? Sí, bueno. Después de aquí en la antena, tenemos el receptor. Como ya dije, el receptor también tiene un módulo PICAX. Está escondido aquí abajo para mayor seguridad. Si pensamos que de repente un líquido o la sustancia que es corrosiva se nos cae. Pues ya tenemos el plástico como seguridad. Ya tenemos el plástico como seguridad y ya no evitamos un cortocircuito. Bueno. Entonces, ¿cómo trabaja la parte lógica de este circuito que tenemos aquí? Bueno, trabaja con un receptor que envía la señal a 433 MHz por segundo. Es importante mencionar que el transmisor transforma la corriente eléctrica a señales de radiofrecuencia que viajan a 433 MHz por segundo. 433, la transmisión que tenemos del control, podríamos llamarlo así, al dispositivo que tenemos ahí. Más o menos, ¿qué distancia tienes para manipularlo? Bueno, en espacio libre se puede manipular alrededor de una distancia de hasta 100 metros. Y en lugares donde hay espacios cerrados se puede manipular una distancia de 50 metros aproximadamente. Entonces, tiene bastante potencia para ser manipulado. Tenemos aquí unos elementos, ¿me puedes platicar qué es lo que tenemos aquí? Bueno, esos son circuitos. Son circuitos, es el transmisor, que es el que convierte la energía a señales de radiofrecuencia. En la parte de abajo tenemos el panel que es con lo que lo manipulas. Sí, es un teclado matricial. Son interruptores. Son interruptores. Tenemos aquí, son... ¿12? Bueno, sí tenemos estos botones, pero nada más usamos dos por cada motor. Utilizamos dos para subir y bajar. Dos para izquierdo, derecha o el eje X. Dos para la rotación. Y dos últimos para abrir y cerrar las tenazas. Cuatro botones no los utilizamos, no tenemos ningún motor conectado. Bueno, este circuito nos va a permitir mandar la información, cómo la codificas o cuál es la parte que trabaja. Así está bien, así está bien. Bueno, aquí este circuito integrado es el que hace todo. Ok. O sea, este codifica la señal y bueno, ya la antena es la que la manda. Pero en realidad el circuito integrado es el que transforma todo. Entonces, para describir nosotros, ejecutamos la señal. Sí. Le decimos qué es lo que va a hacer. La codifica, la manda. La transmite y la recibe esto acá. La recibe. Bueno, tenemos la parte del control. Acá está la alimentación en la parte de abajo. Sí, utilizamos una pila de 9 volts. Una pila de 9 volts. Sí. Vamos con la parte de abajo, de la parte ruda. Tenemos, me mencionas, el receptor, es la antena. Aquí tenemos la... Bueno, tenemos tres conexiones. Ajá. Estas dos conexiones amarillas son para las fuentes de alimentación. Estas fuentes están trabajando a 15 volts. Es, bueno, un rango aceptable para los motores. Si las trabajamos a más, los motores se pueden forzar o el amperaje puede matar. Y esta negra, tenemos un eliminador. Este eliminador está trabajando a 12 volts. Pero tenemos un transistor aquí adentro, que lo que hace es bajar la corriente, el voltaje, a 5 volts. Entonces, podemos meterle de 5 a 12 volts y nos lo va a convertir a 5. Y no hay problema, ok. En la parte de adentro, ¿qué es lo que tenemos? Bueno, en la parte de adentro tenemos un módulo PICAXE, que es como el de mis compañeros. Ajá. Tenemos el receptor y el PIC, que está dentro del módulo PICAXE. El PIC es un microcontrolador programable, el cual es el cerebro del robot. Es el que da todas las órdenes. Ok. Entonces, prácticamente tenemos el mismo módulo. Interpretas la señal, la manda a los relevadores, como lo habíamos visto acá. Y la ejecuta. En la parte de arriba, en la parte tenemos... Bueno, en esta parte tenemos los cuatro motores. Son motores reductores, que tienen un tren de engranaje. Reducen la velocidad, pero aumentan la corriente. Tenemos los... Sí, la potencia. Tenemos la... Los sistemas de transmisión de movimiento. Ajá. Son las catarinas y bandas dentadas. Ok, perfecto. Así como los engranes de las pinzas. Bueno, entonces tenemos los motores. La secuencia que ellos hacen. Tú le das la instrucción por medio de esto. ¿Cuánto va a girar? Bueno, los... Los parámetros de acción. Las pinzas, las tenazas, pueden girar alrededor de más de 180 grados. Ok. El eje Z, la cintura, puede girar 360 grados. El eje X tiene un desplazamiento de 40 centímetros. Y el eje Y tiene un desplazamiento de 35 centímetros. Ok. Aquí tenemos el eje X, que es el movimiento de las tenazas. A ver, ahí está. Después tenemos el eje Y, que es el movimiento hacia arriba y hacia abajo, prácticamente. Tenemos el rotacional, que nos mencionas que eres 360 grados. Y después tenemos al movimiento de las tenazas. Ok. ¿Tienes una secuencia con la que vas a trabajar? Bueno, trabajamos con el mismo programa, es BASIC. Es el mismo programa que mis compañeros. Inclusive, bueno, mismo circuito. Lo único que cambia es que ellos tienen un convertidor de código ASCII. ASCII para la interpretación del... Nosotros no tenemos eso. Se puede decir que nuestro convertidor está en la antena. Ok. Nosotros trabajamos con otro código. El mismo programa y todo, pero otro código. Ok. Entonces... Podemos ver cómo trabaja tu... Sí. Entonces... A ver, nos vas explicando qué va a hacer el compañero. Bueno, el principal objetivo es el mismo de nuestros compañeros. Transportar tubos de ensayo que contengan sustancias peligrosas en el laboratorio de química. Ok. A ver, aquí van a hacer una modificación. Estamos moviendo el voltaje. El voltaje para ajustar la precisión que pueda tener el robot. Ok. Venga. Ahí están bajando las tenazas. Que cabe mencionar que tienes una cinta de goma para hacerlo más... Sí. Para que tenga mayor sujeción el elemento. Ahí lo tiene. También podemos observar que aquí tenemos interruptores. Ajá. Que son... Que... Sí, son estos verdes que cortan el paso de la corriente. Para que al momento de que los motores lleguen a su límite, no se forcen. Ok. Entonces, aquí la... Con cuidado. Bien, bien, bien. No hay ningún problema. Acá tenemos en la parte de arriba los... Los switch que nos estabas comentando. Que son los que van a dar el límite. El límite. Le van a indicar el fin. Mira, ahí tenemos... Está el movimiento. A ver si quieres, muévelo. Y detiene lo que es el voltaje de los motores. Sí. Y detiene el funcionamiento de los robots. De los motores. De los motores. Ok. Bueno, es importante mencionar que a diferencia de nuestros compañeros, tenemos que estar presionando constantemente las tenazas para que no se vayan a caer los objetos. Ok, aquí hay que mantener... Mantener presionado las tenazas. Tantito que se suelte el botón y se libera la tensión que tenga. Ok, a ver. Vamos de nuevo. No hay ningún problema. Es la cuestión de que estamos completamente en vivo. Y la verdad es que... Ahí va de nuevo. Va hacia arriba. Tenemos... Ahí está, ya libró la... A ver, vamos a darle la vuelta porque... Sí, lo acomodamos así. Listo. Venga. Está el movimiento. Ahí está. Ahí está. Hay que ajustar el punto de partida. Listo. Llegó sano y salvo a su destino. Muy bien, chicos. Aquí tengo otros mensajes. La verdad, antes de mandarlos, quiero también saludar a todas las escuelas que están enlazadas con nosotros completamente en vivo desde el Auditorio Nacional. Tenemos a la escuela número 95. Felicidades a todos los participantes. Tenemos la escuela número 20. Desearíamos que los chicos nos explicaran en qué taller o materia realizan estos proyectos tan interesantes. Bueno, nosotros somos del taller de electrónica. Ok, del taller de electrónica. Recibimos la asesoría del profesor Carlos Noé Mendoza Castro y también en la parte mecánica recibimos también la asesoría del profesor de mecánica Salvador Campos Campos. Ok, me gustaría, aquí nos acompaña el profesor Carlos Mendoza. Nos gustaría que pasara con nosotros. Ya que, profesor, proyectos muy interesantes. Nos están fascinando con la intención, el gusto que tienen los chicos por desarrollar estas tecnologías. Y así como lo mencionaban, el chico de hace un momento, completamente originales, completamente creados por ellos. Sí, muy bien, mira, me gustaría explicarte un poquito de lo que es todo lo que el maravilloso mundo de la robótica, enfocado principalmente, perdón, sí, adelante, enfocado principalmente a diseños completamente nuevos. Tenemos en el mercado muchos kits de robótica que nos permiten tener un cierto acercamiento hacia el maravilloso mundo de la robótica. Pero, en lo particular, para mí es muy importante que los muchachos empiecen los proyectos desde cero. ¿Por qué? Porque realmente el mayor peso del robot viene siendo la parte mecánica. Es donde se le dedica un 70-80%. Y los muchachos, para poder comprender lo que corresponde a su entorno, que los rodea, tienen que aprender a describir el funcionamiento de un engrane, de una polea, de un buje, de un eje. Y eso solamente lo van a adquirir si ellos mismos empiezan a diseñar todo desde cero. Para mí es fundamental que los muchachos retomen una idea. Esa idea les permita darles solución a un problema. Y al darles solución al problema, lleguemos a la parte de construcción del robot, pero desde cero. Importantísimo para mí. Sí, sin duda, una de las cuestiones más importantes dentro de la electrónica, o dentro del gusto que pueda uno desarrollar sobre los jóvenes, es crearles esa intención de saber qué es lo que estamos haciendo. Porque no tendría caso que nos vengan a presentar proyectos, o que vengan sin saber qué es lo que estamos trabajando. La verdad, la gente que nos está viendo ahorita, la gente que estuvo viendo sus proyectos, nos pudimos dar cuenta que los chicos saben lo que tenemos aquí, saben cómo trabajan los elementos, y en cualquier momento cómo modificar y cómo transformar lo que están haciendo. Sí, así es, importantísimo. Y la parte de control, que son las tablillas PICAXE, obviamente, esos sí ya son módulos que compramos, adquirimos, lo importante de ellos es saberlos programar. Y aquí empezamos con el fabuloso mundo también de la programación. Lo más básico para ellos son comandos sencillitos, que son levantar un relevador, apagar un relevador, y eso permitir el funcionamiento de un motor. Pero considero que a este nivel, los muchachos, si van a continuar con esa tendencia de ingeniería, van a ser fabulosos ingenieros con las bases que ya tienen ahorita. Sí, sin duda. Y lo más importante es que no solamente tenemos a los chicos que nos acompañan hoy. Me gustaría que pasaran por acá, se salieron. Bueno, ahí están. De plano terminaron y se fueron. ¿Chicademos? Sí, ahí estamos bien. Chicos, que les llama la atención, ¿qué es lo que más te gusta, lo que más te llama la atención del proyecto que estás haciendo? Bueno, en particular, a mí lo que más me gusta es la parte del módulo PICAXE, de la programación, es lo que más me gusta. También me gusta mucho la parte mecánica, pero se me hace un poco más tedioso. A mí lo que me gusta es los circuitos y diseñar el programa en la computadora. Sin duda, una de las cuestiones de las escuelas secundarias técnicas es, aparte de acercarles toda esta información a los jóvenes, aparte de decir, todo esto es prepararlos y que ellos vayan descubriendo qué es lo que les gusta. Aquí todos están trabajando en diversos proyectos, pero por decir, tú ya me estás diciendo, a mí me gusta la parte lógica, la parte de planeación, ¿no? No tanto la mecánica, a lo mejor y dices, bueno, le entro al quite y ahí estamos, pero lo que más te interesa es eso y ya sabes hacia dónde vas. Sí, básicamente, es que yo lo que quiero estudiar es ingeniería en sistemas. Entonces, es por eso que me gusta más esa parte, pero también me gusta mucho la parte mecánica y si lo tengo que hacerlo... ¿Qué es lo que más te llama a ti de tu proyecto? Bueno, para mí lo que más me gustó de haber hecho este robot fue, pues, en realidad la parte mecánica, que cuesta bastante trabajo, pero de hecho, no sé, como que interactúas con las cosas, sabes lo que estás haciendo y bueno, para mí eso sería algo bueno. Ahí está, cómo se complementan uno con otro la parte lógica, la parte mecánica. ¿Qué te llama? Bueno, yo igual, este, pues todo, todo, cómo se combina todo para ser un robot es muy interesante. Y bueno, sobre todo, la parte informática también me gustó mucho. La mecánica también, porque es lo más tardado de todo, es lo más complicado, la parte mecánica. ¿A ti qué te gustó? Bueno, a mí me gustó mucho la parte mecánica, cómo se unen diferentes sistemas para formar el correcto funcionamiento del robot. Esto es muy interesante. También la parte electrónica, al programar el PIC en la computadora, es muy interesante y aprendemos mucho de estos programas. Ok. Estamos, estamos por irnos, estamos por terminar el programa. A mí me gustaría resaltar el trabajo que me estabas comentando, que van a concursar, están concursando. Sí, mira, acabamos de entrar a un concurso, bueno, en el concurso del SMC Lubacán. También nos llevamos el primer lugar con este robot y mis compañeros se llevaron el segundo lugar. Fuéramos nosotros el primero y ellos el segundo. competimos con este robot en ese concurso. Y también la semana que viene vamos a entrar a otro concurso, el cual en la boca a tres, en la boca a tres, y también ya nos convocaron para, no sé qué fecha es, por noviembre o algo así, en el World Trade Center, a un concurso nacional con estos mismos robots. Ok, chicos, pues para nosotros, la verdad es que aquí, dentro de los stands, dentro de los que estamos aquí, tenemos distintas organizaciones, ya lo hemos mostrado, tenemos compañeros que están con robots, tenemos al Instituto Politécnico Nacional, pero sin duda para nosotros, para escuelas secundarias técnicas, para la DGES, es un orgullo tener chicos como ustedes, es un orgullo tener gente que esté interesada, le llame el desarrollo tecnológico, y chicos, sigan adelante, mucha suerte en sus eventos, esperemos que no sea, ni el primer, ni el segundo lugar, que tengan muchísimos más, y que sigan adelante profesor, muchas felicidades por su trabajo, al contrario, muchas gracias, muy amables por el foro. Bueno, nosotros nos vamos, queremos agradecer, recordarles que sigan nuestras transmisiones, completamente en vivo, desde el Auditorio Nacional, nosotros nos vamos, nos vamos con Michael Jackson, y antes un mensaje, del Consejo de la Comunicación, en voz de Jordi Rosado, gracias. Consejo de la Comunicación, Voz de las Empresas, Voz de las Empresas,